Ahora sí, ahora sí, ahora sí, durante las siguientes semanas voy a estar reaccionando a todas las canciones que me pidieron que reaccionara Que son canciones que nunca he escuchado y de bandas que algunas no conocía Entonces pues vamos a reaccionar a esas rolitas y a ver qué onda Se ve que están buenas muchas de ellas, porque son bandas que son bastante conocidas por ser top Entonces la primera es Car Radio de Twenty One Pilots de su disco Vessel Entonces vamos a darle a esta vaina Progresión de acordes Es muy convencional, me recuerda un poco a, pues no sabía cualquier canción como de Calvin Harris No me esperaba eso, como que es un, como rapeado, como rapeado cantado I have these thoughts, so often I ought to replace that slot with what I once bought Cause somebody stole my car radio and now I just sit inside Inside my dream, I hate this car that I'm driving, there's no hiding for me I'm forced to deal with what I feel, there is no distraction Cause somebody stole my car radio and now I just sit in silence Esto es una metáfora de que, bueno, no sé Así nada más es del bote pronto O sea, que le robaron al car radio Pero también es como si le hubieran robado Le hubieran hecho algo a él personalmente que lo hizo perder La voz, ¿no? Como que el car radio es una metáfora de su propia voz No tengo idea, es como una teoría que tengo, pero... La voz es la bataca Súper comprimida la tarola Tiene buen groove la bataca Con los hi-hats ahí Está, la letra es, se ve que está... Es deep, está profunda O sea, no es como cualquier babusada Como que sí es algo que se siente, ¿no? No, es como... Es como un sinte más... Cuadradón Como... Como un sine wave ahí o algo, no sé Como... Está... 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 Está bonito... No... Está bonito... Está... 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 O sea... Como que refresca Después de todo lo que pasó Lo que pasó La canción No sé si le pidieron a los morros que estaban en el concierto que hay si hay un fan de Twenty One Pylos Si en este video le pidieron a los morros del concierto como a ver que esténse quietos para que hagamos este video Esa es una buena técnica ¿no? que no te cuesta nada, aprovechas el momento ¡Oh shit! Si, a eso tenía que ver, todos explotan a la... Debería estar padre estar ahí Pues esto ya se convirtió de un rap a un rave Que es EDM o Tecno Es una producción muy sencilla pero está chido Ahorita el... Con la voz así con un poquito... Bueno, un... Más o menos... No es poquito, es... El reverb justo Claro, si es de eso ¿no? la rola Now I just sit in silence ¿Por qué no puede hablar y también vean por qué no tiene su car radio o qué opinan? ¡Hola madre! ¡Oh shit! Ay, se cayó ¿Vieron? se cayó Espero que haya estado bien y no le haya pasado nada Ok... Me latió esto, nunca había escuchado esta banda Me la recomendó Eloy Gracias Eloy Buena recomendación No tenía idea de... O sea, sabía que existían pero nunca los había escuchado Está... es algo distinto, está... está padre